El colegio del niño de 12 años ahorcado en Murcia asegura que no sufría bullying No había ningún antecedente de malos tratos ni de bullying en el ámbito escolar. No había, en principio, secuelas ni notificaciones de acoso. Los hechos, confirmados por la Consejería de Educación de Murcia, se refieren al triste suceso que esta tarde de miércoles conmocionaba al pueblo de la Unión. En la noche de ayer martes, un joven de 12 años apareció ahorcado en la habitación de su casa. El joven no había mostrado problema alguno en el entorno escolar. No se había detectado rastro de acoso. . Ese departamento apunta a la opinión de Murcia que el equipo específico de convivencia, así como el Observatorio de la Convivencia, se han puesto a disposición del centro para poner en marcha el protocolo de duelo con los compañeros. . Según confirman a El Español fuentes del entorno del fallecido, también desde el seno de esta conocida familia se descarta que fuera un caso de bullying. . El menor era un joven alegre, dinámico, con muchos amigos en la escuela, estudioso y que protagonizaba, que ellos supieran, pocos o ningún problema. . La familia del chiquillo está integrada por un núcleo de gente sencilla, de origen magrebí, que nunca han tenido problemas de ningún tipo con la justicia, que están completamente insertados en la región y que son muy conocidos en el pueblo. . Es una familia bastante sencilla apuntan conocidos de su entorno a este periódico. . El alcalde de la localidad de La Unión, Pedro López, manifestó su sorpresa este mismo miércoles ante lo ocurrido, ya que conocía bien al pequeño y a sus padres. . . Habló del shock y la sorpresa que ha causado en el pueblo lo sucedido, dada la corta edad del fallecido. . El regidor le conocía bien y también a sus padres. . La familia llegó al pueblo hace unos 20 años. . . En ese espacio de tiempo pudieron instalarse y establecer relaciones amistosas con muchos de quienes allí vivían. . . Tuvieron hijos, les criaron desde pequeños, les educaron ellos mismos. . . Eran una familia más. . . El Instituto Sierra Minera. . . . . El instituto, desde el que también se descarta que haya habido ningún tipo de caso relacionado con el bullying, es un centro público dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de Murcia. . . El centro se encuentra situado en el Extrarradio del Núcleo Urbano de la Unión, en la carretera de La Manga en dirección al Llano del Veal. . . . Sierra Minera comenzó su actividad docente en el antiguo Liceo Minero, muy conocido en la zona. . . . . . . . En 1886-1987, este colegio se trasladó a un nuevo lugar, su ubicación actual, para posteriormente en el año 1996-1997 ampliar su oferta. Desde entonces, cuenta con el nombre con el que se le conoce hoy en día. ¿Qué es lo que se llama? También desde hace años para evitar casos relacionados con el acoso a sus alumnos. Uno de ellos, incluido en la normativa del instituto, se hace llamar buzón confidente. Se trata, efectivamente, de un buzón que publicitan en todos los grupos del centro, especialmente en los del primer ciclo de ESO, los alumnos que están formándose como mediadores. En ese buzón, de manera anónima, se informa o se requiere la intervención en casos de acoso, vejaciones o disputas que puedan surgir entre los alumnos y de los que muchas veces la comunidad educativa no logra tener conocimiento. El buzón está instalado en un discreto lugar del edificio y es revisado cada pocos días por los profesores que integran la comisión de convivencia de esta institución educativa. Una vez se analizan los casos, los profesores realizan informes en las reuniones de tutores y se decide intervenir a través de un profesor o con la ayuda de algunos alumnos supervisados por un profesor. Son medidas que este centro impone para evitar los casos de acoso a sus alumnos. Tanto sus responsables, decíamos como el entorno familiar del fallecido rechazan que se trate de un caso de esas características. De momento, la Consejería de Educación apunta que el equipo específico de convivencia, así como el Observatorio de la Convivencia, se han puesto a disposición del centro para poner en marcha el protocolo de duelo con los compañeros. Los hechos. Todo ocurrió sobre las 10 menos 20 de la noche. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda tipo duplex del barrio de Santa Bárbara. La familia, llegó a casa y se encontró la puerta de la habitación del chico cerrada. No eran capaces de tirarla abajo. No eran capaces de tirarla abajo. Cuando consiguieron entrar, vieron que se había colgado. Las investigaciones policiales están en marcha y que la Guardia Civil ya ha tomado las riendas del caso. La casa está muy cerca del centro de salud de la Unión. Los sanitarios lograban reanimar al joven. Después de revivirlo, los sanitarios se llevaron al pequeño al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Finalmente, falleció en el centro hospitalario. Hace algo más de un año, una menor se suicidó también en Murcia. En aquel caso, el acoso escolar, el bullying estuvo más que confirmado. Aquella niña se llamaba Lucía y murió con tan solo 13 años. Fue su propia madre quien la encontró ahorcada, en su cuarto de su domicilio. Sucedió en la pedanía murciana de Aljucer. La pequeña se acomplejó porque sus compañeros de clase la llamaban gorda y fea. Ahora, la Guardia Civil se encuentra en plena investigación del entorno del pequeño con el fin de esclarecer lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia. La madre y la hermana del niño muerto están siendo atendidas en el centro médico, necesitados de atención psicológica. La madre y la hermana del niño muerto están siendo atendidas en el centro médico, necesitados de salud, 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 necesit Gracias por ver el video.